Detector de transmisores espía iProtect 1216 El detector iProtect 1216 es un nuevo detector de radiofrecuencias profesional, diseñado para detectar todo tipo de transmisores espías de radiofrecuencias, tanto analógicos como digitales, así como aquellos que transmiten información a través de redes móviles y los que usan los medios inalámbricos. El detector iProtect 1216 opera en la banda de frecuencias de 50 MHz a 12 GHz. Esta banda está dividida en tres partes, cada una presentada con su propio gráfico de barras en la pantalla. VHF-UHF, 50 a 700 MHz. Móviles e inalámbricos, 700 MHz a 3 GHz. Y microondas e inalámbricos, 3 a 12 GHz. Esta representación de barras independientes permite al operador, en primer lugar, comprender mejor qué tipo de señal se ha detectado, en segundo lugar, detectar varias señales simultáneamente, y en tercer lugar, evitar la pérdida de sensibilidad cerca de otras fuentes de interferencias. Aunque la sensibilidad general de un típico detector de radiofrecuencias de corta distancia disminuye cerca de cualquier interferencia, El detector iProtect 1216 reduce la sensibilidad solamente en una banda y mantiene una alta sensibilidad en las otras dos. Tiene tres modos de funcionamiento. Silencioso, el más adecuado para la detección encubierta. Audio. El dispositivo genera una huella de sonido al detectar señales. Y... Alarma. Cuando la intensidad de la señal excede el valor máximo de umbral, el dispositivo emite una señal de alarma. Modos para desplegar en la pantalla todas las bandas y una banda. El gráfico de barras muestra el nivel instantáneo de las radiofrecuencias. Histograma. Muestra el historial de señales de radiofrecuencia recibidas durante los últimos cinco segundos, lo cual es muy útil cuando se observan señales intermitentes o periódicas, o cuando se inspecciona rápidamente un área. La firma. Además de mostrar la banda de frecuencia en el gráfico de barras, el detector Protect 1216 puede identificar algunos tipos de señales específicamente y mostrar un mensaje correspondiente en la pantalla. Estos son... Dispositivo inalámbrico DFT en modo de espera o dispositivo DFT activo. Los dispositivos GSM, 3G, Wi-Fi, Bluetooth. El iProtect 1216 está fabricado con un armazón de duraluminio resistente a los golpes y equipado con una batería Li-Ion con capacidad de uso de hasta 6 horas.